Perdimos ahora con un gran equipo como estos tigres, lo demostró en la cancha, tuvimos oportunidades y hay que remar, hay que remar ahora para arriba, no hay más. Esto a cualquier equipo le ocurre, el equipo ha peleado, ha luchado, no nos ha alcanzado con eso. Hay que ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer para remediar las cosas y seguir para adelante, pues el camino sigue y todavía es largo. Mira, yo creo que al final el ansia de ganar nos hizo perder, o sea, no se conformó con un punto, eso es lo rescatable y fuimos para adelante y nos agarraron en contragolpe. Entonces, eso es loable en parte, no queremos perder y más bien vamos por el triunfo. Después del empate a uno, todo parecía normal y seguimos atacando, seguimos atacando y entonces el equipo, ahí fue donde demostró tigres la calidad que tiene. No, o sea, sigue siendo lo mismo, o sea, la copa es la copa, estamos muy cerquita de la final, no queremos desperdiciar esta oportunidad, sabemos que nos enfrentamos a un equipo difícil, ¿por qué? Por la circunstancia que vive, que a lo mejor le va a echar todo el resto también en la copa, pero en este momento lo único que nos importa es la copa el miércoles, hay que salir y ganar. No, dije no le alcanzó, no le alcanza, sí le puede alcanzar. Llevamos tres y hasta cuatro, cinco partidos que perden en los últimos minutos, a lo mejor se lancia el ataque de meter el segundo gol y nos pasó con Toluca, nos pasó con Chivas, nos pasó con Pachuca, nos pasó con Pumas en los últimos minutos y ahora nos volvió a ocurrir, o sea, esa es la falta de consistencia y solidez que el otro equipo tiene, la paciencia para tocar la pelota, la paciencia para irse al frente y eso es lo que aprovecha Tigres muy bien, ni modo, es un gran equipo.